El Samsung Galaxy A23 es un teléfono que salió al mercado en marzo del 2022, por lo tanto ya lleva más de dos años en el mercado. Este teléfono en su momento fue algo así con un grado media baja, y si tú quieres saber qué tal funcionará este equipo dos años después de su lanzamiento en pleno 2024, te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto. Y bueno, este teléfono actualmente es bastante difícil de encontrar, aunque lo puedes llegar a encontrar por menos de 100 dólares. Y comenzando con el apartado del diseño, pues este diseño es bastante similar incluso al Galaxy A53, esto por lo menos en la parte trasera, aunque la diferencia es que este no tiene certificación IP67, pero por lo demás la verdad es que el diseño es bastante similar y además estamos hablando de un teléfono relativamente grande con un peso de 195 gramos. Y una cosa positiva es que este sí tiene el jack de 3.5 milímetros, al igual que la expansión por microSD. Pero pasándolo al apartado de la pantalla tenemos un panel de 6,6 pulgadas de resolución Full HD Plus de tipo IPS LCD con 90 Hz de refresco. Y no les voy a mentir, esta es una pantalla decente que tiene 90 Hz de refresco. Sin embargo, tampoco es que sea lo mejor del mundo, es que esta es una pantalla que es IPS y no AMOLED. Por lo tanto, a decir verdad, en pleno 2024 esta pantalla es más bien normalita, y más teniendo en cuenta que actualmente incluso los teléfonos más baratos suelen tener pantallas AMOLED. O bueno, tampoco los más baratos, pero sí los teléfonos que cuestan lo que costaba este teléfono cuando recién se abrió el mercado en 2022. Aunque sí, cabe recalcar que sí es una pantalla decente. Y en lo que es la potencia tenemos al procesador Qualcomm Snapdragon 680, acompañado de 4 hasta 8 GB de RAM y almacenamiento interno de tipo EMMC 5.1. Vamos a ver, en este teléfono tenemos un rendimiento que es suficiente para tareas sencillas, aunque este la verdad es que no es un teléfono rápido. Es que al tener este tipo de almacenamiento interno esto afecta al rendimiento del dispositivo, y si bien Samsung lo ha optimizado un poco, aún así este teléfono pues tiene ciertos tirones de vez en cuando, y no es que sea un teléfono precisamente rápido. Por lo tanto, este equipo actualmente es utilizable, pero tampoco te esperes mucho al rendimiento de este dispositivo. Y pasándolo a las cámaras, tenemos un OLED principal de 50 MP con Cal 1.8, acompañado de un ultrawide de 5 MP con Cal 2.2, y un LED de macro de 2 MP con Cal 2.4, y un profundidad de 2 MP con Cal 2.4, y por supuesto grados individuos hasta 1080 a 30 frames. Estas son unas cámaras que en su momento fueron decentes para la gama a la cual pertenecía este dispositivo, pero sinceramente actualmente no esperes mucho a estas cámaras, son buenas o bueno, decentes en plena luz del día, pero a decir verdad, cuando cae la noche los resultados son más bien mediocres. A las cámaras de este equipo del 1 al 10 actualmente les daría más o menos un 5. Y en lo que es la batería tenemos 5000 mAh con 25W de velocidad de carga, que es lo que tiene básicamente cualquier Samsung a excepción de los gama alta que tienen 45W. Aunque una cosa que sí le reconozco a este dispositivo es que está completamente actualizado a Android 14 con One UI 6.1, y muy probablemente le llegará Android 15 a este teléfono, por lo tanto pues en este apartado del software sinceramente me parece que está decente. Y es que en otras marcas dudo mucho que hayan teléfonos que aún están completamente actualizados, y que aún les vaya a llegar la siguiente actualización. Pero bueno, de una forma general este Samsung Galaxy A23 es un teléfono ilimitado para 2024, y es que cuando recién salió era decente, sin embargo actualmente así en verdad se queda por detrás. La pantalla no es muy buena y además el rendimiento es bastante normalito, y las cámaras simplemente cumplen. Es por eso que yo no recomiendo este Samsung Galaxy A23 en pleno 24. Para eso mejor búscate por un poco más un Samsung Galaxy A53. Así que bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y de suscribirse a los comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!